¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en Vida de la Chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Le pregunté a Jason anteriormente con respecto a ser el jugador más criticado en estos playoffs y tú puedes identificarte con eso, has sido criticado durante toda tu carrera. ¿Es eso algo que los hace unirse a ustedes? ¿Hablan o bromean ustedes sobre eso? ¿Y cómo eso afecta tu mente, tu mentalidad? Tú sabes, no siendo tan amigable, ¿o es algo que te afecta cuando tú escuchas cosas como esas? ¿Cómo tú llevas eso a este momento en la escena más grande? Creo que es justo, creo que es una pregunta justa. Creo que es justo el decir que te afecta contrastando el ser querido versus el ser criticado. Y tú sabes, una de mis frases favoritas es al muchacho que no se le quiere por parte de la aldea. Es algo como eso donde tú vas a... ¿Cómo era? Ustedes conocen esta frase, ¿verdad? ¿No? Tú sentirás el calor. Si el niño no siente el calor de la aldea, quemará la aldea completamente. O algo así, bueno, no importa. No viene al caso. Pero tú sabes, haciendo referencia a eso, significa que tú llegas a un punto donde te critican tanto durante una gran parte de tu carrera. Eso pasa a ser normal y luego te deja de afectar. Para mí, al menos, puedo yo decir eso. No sé si Jason se siente de la misma manera. Para mí ha sido así durante toda mi carrera. De alguna forma, partiendo con ser pifiado cuando te draftean. Cuando decían que estás sobrepagado y diciendo que estás sobrepagado de nuevo. Ha sido así durante todo mi camino para mí. Así que eso se convierte en otro titular.